Las armas de nuestra milicia no son carnares, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Damos gracias, Señor, y oramos por esta palabra. Gloria a Dios. El viernes tuvimos un estudio poderoso. Los que no vinieron el viernes, le instamos a que vean el programa que está impartiendo en el canal del hermano Vizcaíno aquí, en YouTube, la pastora Inés. Estuvo muy bueno el mensaje del viernes. Gloria a Dios. Nos hablamos sobre Mateo 6. Gloria a Dios. De la intimidad con Dios en el secreto, de las bendiciones que hay. Como usted habla con Dios en el secreto, lo que Dios le dice y como usted recibe fuerza en el secreto. Y como usted dice el Señor, que antes de levantarse e irse al trabajo, tiene que meterse con Dios, buscar la intimidad con Dios. Alabándose al Señor. Gloria a Dios. Y hoy estoy explicando lo que pasó el viernes, porque vamos a hablar casi de lo mismo. Hablamos de la oración y hoy yo quiero hablar de otra alma poderosa, que es el ayuno también. Gloria a Dios. Dos almas poderosas. Una el viernes y una el domingo. O sea que esta práctica es la parte dos del mensaje del viernes. Gloria a Dios. Entonces al Señor, gloria a Dios, porque estamos hablando de armas poderosas. La oración, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del ayuno también, otra alma poderosa. Entonces al Dios. A la oración al Señor. Gloria a Dios. Porque dice la palabra aquí. Gloria a Dios. Porque las almas de nuestras milicias no son carnales. O sea, que nosotros quiero hablar del ayuno. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que todos nosotros tenemos acceso a recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice el maja allá, dice, el que quiere el Espíritu Santo, pídaselo a Dios. Y Dios se lo va a dar. Gloria a Dios. Entonces usted se pone a orar en su casa. Usted viene aquí a orar a la iglesia. Y si usted no tiene el Espíritu Santo y no lo ha sentido, usted dice, Señor, dame el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo quiero. Gloria a Dios. Y Dios se lo va a dar. Sin reproche y sin reserva. Péndose al Señor. Y es importante andar con el Espíritu Santo. Péndose al Señor. Cargando ese poder del Espíritu Santo. Péndose al Señor. Gloria a Dios. Pero para eso, gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirte, gloria a Dios, que el Espíritu Santo, péndose al Señor, tú necesitas tener un encuentro con Dios para tú tener el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tú tienes que pedirle a Dios, que te dé ese Espíritu Santo, que te dé ese toque, que te dé esa transformación. Que te dé ese Señor. Como dice la palabra de Dios, vestido del Espíritu Santo, vestido del Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, Señor, gloria a Dios. Y vemos como el Señor, gloria a Dios, fue 40 días de ayuno y oración. Él, 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 él era el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero entonces me gusta que dice, él vino en el poder. Él vino en el poder. Que ahí es que quiero hacer más. Gloria a Dios. Pedidose al Señor. Cuando Jesús salió 40 días de ayuno y oración, entonces fue cuando él vino en el poder. Usted sabe que cuando, cuando él vino en el poder, fue cuando el enemigo se le presentó. Y le quiso hacer una negociación. Si tú eres el hijo de Dios, pues entonces directo a esta piedra que se convirtió en el pan. Pedidose al Señor. ¿Por qué él vino en el poder? Porque él se negó a sí mismo. Para el Señor. Se está negando la comida. Se está negando beber. Pedidose al Señor. Porque para usted venir en el poder del Espíritu, usted no va a ir más que Jesús. Jesús se entregó 40 días en ayuno y oración. Nosotros lo podemos hacer también los días que podamos. No importa. Pero tenemos que pagar un precio. Para la gente venir en el poder del Espíritu, Tienes que pagar un precio. Bendito sea Señor. Si el mismo Jesús dijo, 40 días de ayuno y oración. Entonces fue cuando vino en el poder. Porque andar en el Espíritu es una cosa. Y andar en el poder del Espíritu es otra cosa. ¿Y por qué? Porque no ha recibido el poder. Gloria a Dios. Cuando usted recibe ese poder, usted tiene que salir de la iglesia y todavía en su casa. Usted tiene que seguir en un culto racional en su mente. Amén. Un culto racional en su mente. Luchando su música. Leyendo su palabra. Y como si tuviera la iglesia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es la mente. Gloria a Dios. Donde usted va a ganar la batalla. La primera batalla y la primera lucha que usted tiene es con su mente. Entonces Señor, ¿por qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el diablo ya está derrotado. Amén. Y el diablo está derrotado. Nosotros tenemos una ventaja. Que cuando el Señor fue a las cruces del calabario, fue a derrotarle al diablo. Amén. Amén. El diablo está derrotado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora usted tiene que luchar, gloria a Dios, y reprenderlo, porque Él no tiene poder sobre usted. El que está con usted es el grande, el poderoso de la tribu de Judá. Amén. La batalla más grande de usted es la mente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia habla de un rey, Nabucano Sol. Era un rey, pero cuando se quiso enaltecer y quiso venir con mucho orgullo, Dios le cambió la mente. Y le dijo, lo puso que hasta come hierba. Un rey comiendo hierba. Porque el ataque fue en la mente. Bendito sea Señor. Ustedes ven mucha gente para ir caminando, que son hijos de Dios, y no necesitan una transformación en la mente. Por eso el Pablo dice, transformado en la transformación en la mente. Gloria a Dios. Una transformación en la mente es un cambio. Un cambio en una vida. Una metamorfosis. Una metamorfosis. Un cambio. Gloria a Dios. A la voz de Señor. Aleluya. Entonces, para vivir en el poder del Espíritu, lo primero que debe de haber es una transformación en la mente. Ya usted tiene que comenzar a batallar con las luchas, con los problemas que le vienen en la mente. El enemigo viene como una ave, queriendo poner su mente como que usted es débil, como que usted no puede, como que usted tiene tanta dificultad, y usted se siente como que ya no puede más. Pero usted tiene que de una vez, tiene que reprender esos pensamientos, como dice la palabra, llevando cautivo. Todo pensamiento, todo pensamiento, a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Todo su pensamiento tiene que llevarlo a los pies de Cristo. Entonces, Señor, porque el problema es que muchísima gente poderosa en Dios se dejaron agarrar de la mente y el enemigo lo tumbó. Aunque hayan sido predicadores de largo metraje, pero si se dejaron agarrar de la mente, el enemigo lo agarró en la mente y le cayó cualquier pensamiento en la mente. Y no lo derribó, porque aquí dice derribando, derribando, dice aquí. Gloria a Dios. O sea que todos esos pensamientos hay que derribarlos. Hay que derribarlos de rodillas, en oración y en ayuno. Bendito sea Dios. ¿Qué es una fortaleza? Aquí habla de fortaleza. En nuestro país vemos que fortaleza son sitios, ¿verdad? Casi 20 son gente donde están la gente que están presos y estas cosas. Pero siempre se van formando fortalezas y ahí va llevando toda la gente que comete cualquier cosa, cualquier cosa mala. Entonces, adiós. Entonces, esa fortaleza que el enemigo viene a ponerle el pensamiento malo a usted. Usted tiene que derribarlo todos los días. Usted no pueda dejar que esos pensamientos vayan cogiendo fortaleza, fortaleza. Que se vayan fortaleciendo y se pongan tan fuertes que usted después no pueda destruirlo. En el nombre de Jesús. Todos esos pensamientos hay que destruirlos, hay que derribarlos. Hay que derribarlos en oración y en ayuno. Bendito sea Señor. La Biblia dice que la oración de fe puede mucho. Y si usted ora con fe, para Dios no hay nada imposible. Bendito sea Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuántas personas, usted no ha visto, gloria a Dios, que hablan mucho del Pentecostés? Del día del Pentecostés, que ese día se reunieron, que estaban todos juntos, unánime, y de repente vino el Espíritu Santo como un torbellino. Bendito sea Señor.